¡Suscríbete al canal! ¡Exactamente! ¡Un paso, un golpe! ¡Un asalto a la vez! El quinto asalto de los doce y ya es una pelea muy diferente a la que esperaban los expertos Es un parzante. Tienes suerte de estar en el mismo cuadrilátero que tú. No olvides esto Amoni's Creed ha conseguido presionar a Ricky Conan y lo está obligando a pelear ¡Grid ha demostrado su valía en esta pelea! ¡Ha recibido y ha respondido! Pero no parece rival para el mejor peleador en el mundo, libra por libra Estás viviendo un infierno pero también le estás haciendo daño Lo veo en sus ojos. No vas tan atrás como crees Acorte ya, acorta la distancia Acércate al tronco y podrás acabar con él ¡Hazlo un retroceder! Muchos críticos no creían que Creed llegaría tan lejos ¡Con y acércate! Hay momentos en los que Creed toma el control definitivamente Pero esa derecha de Conan lleva a Creed a la esquina Justo cuando parecía que Creed tenía el control Conan vuelve a estar a punto de derribarlo Use esa presión, tú eres quien dirige el show Él no está acostumbrado a ese nivel Tony, a las cuerdas, a las cuerdas, a las cuerdas Respira Es muy ágil Ey, 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 ey Eres tú contra ti La pelea es contra mí Exactamente, él está en el camino Claro Quítalo del camino, falta Y no solo sigue en el cuadrilátero El gobernador es Creed Podría tener esperanzas ¡Qué izquierdazo de Creed! Conan es el puñito, libra por libra Y golpea al joven Creed con su derecha ¡Cómo lo vemos! Dince en todo lo que te ha hecho daño Todo el dolor que tenías adentro Todo lo que te detenía Hoy me damos puños Y quiero que te avises el cuerpo de Conan Y yo te prometo Que caerá a su cabeza Llegamos al punto en la pelea Donde entran en juego los instintos Muchos expertos pensaban que Conan dedicaría a intercambiar golpes con Creed Pero lo están haciendo sin dudarlo Creed dispara un golpe al tronco Conan tiene problemas Un izquierdazo al tronco El campeón está en muy mal estado, Jim Creed se dio cuenta que tiene más posibilidades Si ataca al cuerpo y no a la cabeza ¡Qué buen golpe! ¡Y Creed se tapalea! ¡Cuerpo, Donnie! ¡Cuerpo! ¡Intercambian golpes al hígado! Usando su jab, Creed parece tener oportunidades ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levántate! ¡Levántate! Vamos, mi amor. ¡Zed! ¡Zed! ¡Volpe el tronco, golpe el tronco! ¡Cántame lo que haga! ¡Cringo, otra vez! ¡Santo! Spich ha hecho un muy buen trabajo con el ojo derecho, pero ahora el ojo izquierdo parece estar cerrado. ¡Se está cerrando! ¡No! ¡Está bien! ¡Quédate ahí, Bianca! ¡Tranquila! ¡Ya déjame, tranquilo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Seguro? ¡Sí, estoy bien! ¡Está muy lastimado! ¡Recibió golpes en el cuerpo y en la cabeza! ¡Tiene cerrado el ojo izquierdo! ¡Quiero parar esto! ¡No! ¡Quiero ver el ojo! ¡Doc! ¡Doc! ¡Revísalo! ¡Muy bien! ¡Déjame ver el ojo! ¡Déjame ver, Adonis! ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos ves, Adonis? ¡Cuatro! ¡De nuevo! ¡Dos! ¡A pelear! ¡Respira por la boca! ¡Respira profundo, hijo! ¡Respira! ¡Tu puntaje te rescata! ¡Estás ganando! ¡Tienes que ganar esto, pero se vas listo y aléjate del hombre! ¡No acabaré esta vez! En este asalto callado Debí parar la pelea con tu padre y voy a parar esta ahora ¡No lo hagas! ¡Quiero terminar! ¡Debo probarlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!